Por la mente de Dani Liño no pasa el descenso, ya que dice el jugador felino que piensa en ser campeón con tígeres. Y gracias a Dios salimos por tres puntos y sumando un grupo es muy bueno. Tú se queda con ganas de ganar, ya empezando la primera partida del torneo, entonces tú se queda con mucha ganas y acaba errando mucho. Entonces ahí con el corredor del torneo tú vas adquiriendo más tranquilidad, más confianza, entonces esperamos ya que en esta tercera partida ya podamos hacer lo mejor. Yo como jugador, yo lo vi que no estoy al 100% que puedo estar dentro de la cancha. Espero que ya en esta partida ya pueda demostrar un mínimo 80-90% que pueda demostrar mi calidad y junto con mis compañeros, yo creo que cada uno puede fortalecer uno dentro de la cancha.